Buenas noches, pues estoy muy contento de que ustedes hayan asistido a esta pequeña convocatoria que es aquí en la universidad. La idea principal es que ustedes conozcan más lo que es la curio que nosotros hacemos acá en los proyectos de investigación y el caso mío en el tema de semilloría de investigación. Entonces me presento, pues mi nombre es Edgar Frech y Garzón, soy ingeniero de sistemas, instituto en Cisco, especialista en PICS y pues trabajo todo el tema de innovación. Me encanta todo lo que tiene que ver con la utilización de drones enfocado al campo. Tengo aquí unos compañeros que son de semilloría de investigación, ahorita los presento para mí, ustedes los conozcan. Hemos podido hacer varias cositas el año pasado, estuvimos en algunas fincas, realizando unos pequeños estudios, utilizando estos aparatos. La idea principal es que yo quiero que ustedes conozcan lo que es un drone realmente. Y los diferentes usos que podemos aplicar, tanto para comercio y la conferencia, lo que es un trabajo o diversión. ¿Podemos usar ambas cosas? Yo creo que sí, ¿cierto? O sea, nosotros podemos usarlo como para tomar fotos, tomarse su selfie bien chévere, que quede bien bacana, la comparte en Facebook, bueno, sí, con eso se puede hacer. Pero hay una parte serie que nosotros trabajamos acá, en la Unión Sierra, que es la utilización de estos equipos para diferentes usos. Nosotros en lo que trabajamos en investigación, lo utilizamos es para análisis de cultivos. La idea principal es poder darle una ayuda al campesino con esta tecnología, ¿no? Tratar con mejorar la producción. Hay un tema que mandamos en el semillero pues los que quieren integrarse, pues, más adelante les cuento. Esto no es relacionado con energías alternativas, ¿no? Ustedes saben la importancia de eso. Nosotros en el mundo lamentablemente estamos en una situación política, que estamos acabando todo. Y nosotros podemos manejar todo tipo de energías alternativas, obviamente, ¿para qué? Para mejorar el medio ambiente. Yo más adelante, les voy a mostrar un pequeño video. Yo empecé a hacer un pequeño estudio con una ingeniería ambiental. Estudimos por un lado del sur de la ciudad, tomando unas fotos y haciendo unos cálculos, ¿sí? La idea era medir los niveles de contaminación, tomarle fotos a los árboles, ¿cierto? Y ver cómo están, se están afectando pues por toda la contaminación que se está ejerciendo. Entonces, pues, el mensaje es que las tecnologías no es que sean malas, sino que hay que saberlas utilizar y las podemos aplicar de diferentes maneras. Bueno, entonces, primero quiero mostrarles un poquito de lo que es el trabajo que hemos hecho. Estos son uno de los integrantes del grupo de Horus. Nosotros hemos estado en muchos eventos en varias universidades, compartiendo información. Entonces, ¿saben qué? Ese es un tema académico. Muchos los hacemos es por gusto, porque nos gusta ir a conocer, intercambiar ideas con los estudiantes. Ustedes son los que nos dan las ideas, ¿cierto? Se les puede ocurrir, bueno, ¿para qué vamos a utilizar un aparatico de esto? Que lo hicimos para café. Entonces, a nivel de intercambio de conocimiento con las universidades, es fundamental. Entonces, el grupo, hemos ido a muchos eventos. El año pasado, hubo excelente estudiante, fuimos a Percorsi, Percorsi, la asociación de investigación de todas las universidades. Y la universidad, pues, se pasó, nosotros no sabemos qué pasó, para que no quiera un evento nacional, con algunas circunstancias de tiempo y otras circunstancias, digamos, ajena a la voluntad del grupo, pues no pudimos asistir a un evento nacional. Pero igual es una satisfacción que aquí en la universidad, pues, nosotros hayamos podido pasar por nuestro proyecto de investigación. Entonces, ¿alguno todos los integrantes del grupo? Y ahora sí, vamos a empezar. Según usted, o sea, para ustedes, ¿cuál sería la aplicación de un grupo? Claro, ¿qué se nos ocurre aparte de que para jóvenes? ¿A qué mesa? Que no se haya unir solamente hablando también. Visualización de territorios, por ejemplo, lo que es el embalse de Chinaza. Los operarios del acueducto manejan los drones para monitorear el embalse, la actitud de agua, especias. Esa es una tecnología muy innovadora para eso. Ahí donde yo hay el tema de lo que es el medio ambiente, ¿cierto? Importante. ¿A quién más? ¿Quién más va a revisar? Para el transporte también. Claro, sí, más adelante, en el que ustedes les tengo un video bastante interesante, donde ya están usando estos equipos, pues, obviamente, para las montañas personas. Eso ya lo están haciendo en tu baile. Aparece que son países, obviamente, que están muy mientes, bastante alto, tienen los recursos para poderlo hacer. Y ya se está aplicando este tipo de tecnología. ¿Ven? Si esto se aplicaba acá, para matar aquí, para que acá se diga sabroso, ¿cierto? Si ganamos súper rápido de un lado para otro, no estaríamos montados en transmilenio, o sea, sería muy práctico. De pronto ustedes, aquí ustedes, de pronto, con los años, ¿sí? O sea, no podemos ver eso acá con ese tipo de equipos, ¿sí o no? Pero, pues, por el momento nos toca traer de internet, pues, para hacer la ventana, si lo podemos mover, pronto ustedes que ya tengan la oportunidad, pues, para que tengan, digamos, esa tecnología ya aplicada, pues, sería buenísimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un FFB? Significa Fields Personal View. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sé que yo estoy ahí con unas gamitas. Resulta que los drones, cualquier equipo de estos, a través de la cámara que tienen, yo me puedo colocar en las gamas, pareciera a la realidad virtual, ¿cierto? Ustedes han jugado con los de realidad virtual, ¿cierto? Quiero ser montaña de la nota gravosa y la verdad que hace como aquí hubo una charla sobre, precisamente, sobre el tema de la virtual y traer unos equipos y, pues, espectacular, o sea, es como, va a ser interesante. En esto se puede. ¿Para qué se utiliza? O sea, Fields Personal View es para que usted, el drone va volando, o sea, él está haciendo su recorrido, yo voy operando y yo estoy como si estuviera montado acá en el equipo. ¿Listo? O sea, para uno poder hacer ese tipo de vuelos, eso es de bastante práctica, o sea, eso no es que sea tan fácil, o sea, eso tiene su nivel de complejidad. Por eso yo traje este dronecito, que es el peor que quiero mostrarles. Es un drone de juguete. ¿Sí lo consiguen fácil? ¿Cierto? Sí, ustedes pueden comprar esto. Esto es un drone. Este lo compré yo en Jumbo, una promoción que había, me pareció curioso, lo compré, estaba muy barato, valía 180, ese ya estaba con el 50%, o sea, me salen poco, como 100 mil pesitos, muy barato. Con este tipo de drones, ustedes pueden aprender a otro, porque estos drones de juguete son muy difíciles de manejar, o sea, eso no es tan fácil. Más se demoran ustedes en sacarlo de la caja, conectarlo y ponerlo a sacar, que el equipo se estrelle, ¿sí? O ustedes lo dan, porque no tienen ninguna ayuda, ¿sí? O sea, ya es la pericia que ustedes tenen. Si ustedes quieren meterse en este mundo maravilloso de esto, pues es bueno comprar uno de estos y con esto pueden practicar. Funciona así, el problema es que no, el vuelo logra apenas 5 minuticos o hasta menos. Entonces, toca estar cambiando baterías, cargando, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de... Ese día yo estaba en un evento, que invitaron al grupo, que fue por la FAF. Y estuvimos allá, y era una carrera de drones. Ahí yo estaba piloteando un drone de racing, de carrera. Bastante complicado, pero yo tengo ya algo de experiencia, yo llevo trabajando en esto, aproximadamente ya para 4 años de la vez, con la utilización de drones. Y realmente es un tema de mucha práctica. Uno lo ve que eso es muy chévere, eso es muy bacano, pero eso es un joyo bastante estresante. ¿Por qué estresante? Porque, hablando de drones profesionales, cada equipo de esos promedio valen 3, 4, 5 millones de pesos. ¿Sí? Son muy costosos, y hasta más. Lo problema es que si ustedes se equivoquen cuando están piloteando y lo estrellan, ¿cierto? Porque duelen 3 millones, 4 millones, 5 millones. Entonces, es un tema, pues, para... Que lo podemos buscar, porque por eso lo tengo ahí como joven, claro. Los roles de carreras, eso es lo que hay. Hay competencia de drones, acá en Bogotá organizan, pero no acá, hasta organizan aquí varias universidades, y hacen esos eventos en las afueras, en un campo abierto, obviamente. Pues por tema de la opatibilidad, que ahorita les cuento un poquito de eso. Porque eso está bastante indicado, pausado aquí en la ciudad. Entonces, hablando de las carreras de drones, pues vamos a este pequeño videoito, miren, este es el ejemplo típico. ¡Sí, típico. Sí, sí, típico. Sí, típico. Sí, típico. No se preocupe. La registración está en el piloto de la gafas arriba. Es impresionante. La registración está en el piloto de la gafas arriba. Se encuentra en la pie de carita. El piloto de la gafas arriba arriba. El piloto de la gafas arriba arriba, el piloto de la gafas arriba 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 arriba. El gráfico se siente La satélite Ah, ese estrellador Esas estrelladas son bastante criminales, aquí tengo el ejemplo de un dron Este es un dron Parrot Muy buen equipo Como ven pues está un poquito maltratado, estos son los protectores Se pueden dar cuenta que está bastante golpeado el protector ¿Vale? Entonces Si no tuviera eso, pues el pobre equipo ya estaría bastante acabado Entonces, aquí está el equipo, estas son las palitas Se han torcido un poquito precisamente por las por los primeros golpes que han recibido Entonces el problema complicado ¿Cuál es este? El gozo, ¿cierto? Estos repuestos valen Las palas valen Los motores Estos motorcitos son bastante costosos Y depende del tipo de dron que ustedes estén utilizando o manipulando Entonces, clasificación de los vehículos a ellos no tripulados Entonces Como ven, ahí están ¿Cuál de esos ustedes conocen? De esos drones ¿Si los han visto? Tienen una marca ¿A quién conoce? Pronto A ver, una marca de un tipo de dron Se llama Que es multirotor ¿Qué decir? Multirotor es que tiene varios motores ¿Cierto? En este caso mínimo trae cuatro motores un drone ¿Qué marca? Ahí ¿Cuál? DJI ¿Cierto? DJI DJI de las marcas más reconocidas La universidad Tiene un drone DJI Phantom 4 Pues no lo traje porque como ven ya estaba yo con bastantes equipos Es el drone que nosotros utilizamos en una investigación Ahorita más adelante les van a ver ustedes un pequeño video donde está toda esa información La idea de esto es que ustedes conozcan todos los tipos de drones que existen ¿Si? Y las características básicas Ya el tema de pilotaje es un tema para nosotros hablarlo de otra oportunidad El año pasado nosotros hicimos un evento en la universidad que era precisamente sobre pilotaje básico de drones Y yo que hice pagué unos simuladores en una tablet y los conecté al televisor Estos simuladores funcionan muy bien Entonces uno quiere aprender también con los simuladores puede trabajar Entonces esos son los tipos de drones normales Watt Watt X Ahí se refiere a la manera en que los motores giran Dos giran a la derecha dos giran a la izquierda para que haga la estabilización ¿Listo? Los más grandes o sea entre más motores tengas ¿Si? La ventaja ¿Cuál es? Es la carga paga ¿Qué es la carga paga? La carga paga es la capacidad que tiene un drone en levantar algo ¿Listo? Entonces entre más motores tengas más fuerza tiene y más puede levantar Pero hay un problema entre más motores tiene también hay más consumo de la izquierda ¿Si? Y ese es el problema de los drones aunque eso ha evolucionado muchísimo ¿Vale? Así de sencillo ¿Cómo hace Estados Unidos donde hay un drone para atacar a otro país? Esto es otro tipo de drones ¿Cierto? Que son los drones ya para las fuerzas militares para temas militares que más adelante vamos a ver No es para que tengan claro clasificación de los drones estamos hablando de tiros multirrotores que son los que hemos visto yo sé que todos en algún momento han visto un drone por ahí volar ¿Si? Que son cualquiera de estos modelos que ustedes llegan veamos los siguientes modelos de drones los que son a la fija en todo a la fija es un avión pequeñito vamos a analizar cual es la ventaja de un drone ¿Quién le dice o alguien sabe que ventaja tiene este respecto a una a la fija o que ventaja tiene una a la fija respecto a un multirrotura alguien me dice ¿cuánto alguno de ustedes saben? logra mayor desplazamiento de la fija ¿Cómo? logra mayor desplazamiento de la fija exacto o sea la fija es un eso ¿qué más? es más más no no ambos se pueden manejar también fácil ¿Si? pero no es que sea fácil o sea para hacer eso en el semilleno nosotros tenemos una estudiante que no vino ni no vino ni no vino ayer yo tengo una estudiante que ella ya se certificó como piloto de drones porque se toca hacer un curso de piloto ¿vale? o sea esto no simplemente lo hago porque pues si yo puedo hacer si quiero un poquito y practico pero para hacerlo comercialmente lo tengo que hacer en el curso ¿tú quedan otras experiencias? cuéntenme quiero escuchar diferencias a ver ¿qué es diferente de este respecto de esto? la velocidad del desplazamiento también y pues dependiendo como usted lo vaya manubriando pero el cambio es que ya minimiza el viento la fricción del viento bueno hay un factor que es el aerodinámico pero todo tiene su ventana para que lo tengan claro ¿cuáles son diferencias que hay entre un mundo y un ala fija puro tema autonomía lo que les decía ahorita porque los Estados Unidos desde Estados Unidos pueden enviar los dos portaaviones lo que pasó no hace mucho que atacaron por allá de allá donde atacaron ellos enviaron un dron y ese dron es un dron chiquito un ala fija es un dron perfectamente más grande que esta habitación porque para qué hay que entender el término que son vehículos aéreos no tripulados ¿listo? para vos vehículos aéreos no tripulados o sea que simplemente yo le cobro una ruta y él se va a solitar con esto también aplica nosotros conocemos los estudios utilizando este tipo de errores yo le cobro una ruta y él automáticamente vuela o sea yo no tengo que ponerme a maniobrar simplemente yo le hago es un plan de vuelo entonces ahora fija lo mismo pero la ventaja importante ¿cuál es? lo más importante es el tema que la autonomía de vos estos duran menos ¿listo? dos ¿qué ventaja tiene este respecto a una ruta algo muy sencillo que este yo lo despegue en cualquier lado si yo quisiera este lo puedo le voy a encender acá y ponerlo a volar a esa altura en cambio en cambio con una ruta con una ruta prácticamente un avión toca un avión en un sitio bastante amplio y se lanza unos se lanzan como tirar un avión de papel o sea hay que tener más espacio unos necesitan una pista igual que un avión y la pista para despegar entonces esa es una digamos ventana por eso este tipo de errores son los más utilizados para agricultura para cubrir las desayunas estés entonces digamos cuando quieras con un gusto a la serie de la cúpula principal les puedo poner un cerebro para que los vean o tal o sea todo se ha que le pese lo más que se lo más que se lo más es el monitor de Fana4 Pro es tan brillo que realmente puedo ver en direct sublime y eso realmente permite lo más es que se lo más es el otro es el otro es que volvió a decir yo soy medio youtuber ¿si? como hacen los que me quieran colaborar de una enalcarra muchas gracias el canal mío se llama Mega drones del futuro para el que no se les olvide ¿si? en ese canal tengo muchos videos realizados con este drone videos de las series de la cúpula videos de los proyectos que investigamos entonces cuando quiera tener más información sobre todo lo que hacemos con el tema de los drones y lo que hace la universidad pues para que comparta esa información y vean que nosotros no solamente estamos dando simplemente cartas de clases convencionales sino que vamos un poquito más allá metiéndonos en proyectos interesantes cosas que no podemos aplicar en que uno piensa que el ingeniero sistema sirve para centrarse a hacer juegos y todo no todo esto es programación todo esto es desarrollo todo esto es puede desarrollar programación y es bastante interesante les voy a pasar un momentico de mandar aquí una información de todo el proceso de lo que es telecampus entonces los de no buenas noches muchachos buenas noches que tal como les hay bien perfecto nosotros pues muy bien somos los que dirigimos aquí la sede telecampus la sede está hecha básicamente para que vengan si tienen algún tipo de proyecto o algo que quieran desarrollar acá también la sede está disponible la sala en el segundo piso y sala de conferencias por si quieren venir a hacer algún tipo de exposición o algún tipo de emprendimiento aquí lo pueden generar el tema principal por el cual pues hoy les estoy hablando de básicamente un tema de referidos ya sé que pues la mayoría no todos pero la mayoría son estudiantes ya de la CUN que pasa nosotros brindamos por referido que se inscriba directamente con nosotros a las carreras universitarias o adimbromados o a todo lo que tenemos en mente que prescribamos como tal la CUN unos toques esos toques para que les va a servir básicamente hay una página que se llama Cervivo donde van a tener ustedes cursos totalmente gratis hay dos plataformas una que se llama Bank algunos de los muchachos les indique digamos que esas dos plataformas les van a servir para todo el tema de emprendimiento digamos ustedes tienen algo en idea digamos de emprendimiento pueden entrar a esta plataforma la pueden desarrollar nosotros les ayudamos a desarrollar el proyecto por medio de la misma y en Bank les ayudamos todo el tema de lo que es marketing todo el tema de digamos publicidad y también inversionistas digamos ustedes tienen una idea pero si vuelve repito en mente nosotros les ayudamos a conseguir los inversionistas son dos plataformas muy importantes que les sirven por medio del toque pero pues la única condición para brindarles este tipo de toque es que si ustedes tienen una persona interesada como tal en programas de la cuna en la parte de aquí afuera cuando van a salir donde me dicen mira Fernay esa es la persona que yo tengo interesada vean su nombre su número que es básicamente para referirlo y pues nosotros le obsequiamos el toque para que puedan ingresar a todo a todo eso que les brinda como tal Telecampus vale entonces pues nada siendo esta información es muy pequeña pero pues las instalaciones también están pues para que ustedes las puedan ingresar vale bueno listos 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 los profesores de promoción de 5 para que antes este sitio es de ustedes entonces pueden venir a Cali de México ojalá los proyectos de emprendimiento pues ustedes se enfoquen y pues es una de las cosas que tiene aquí la universidad entonces ahí pues les queda la inquietud entonces pasemos para seguir avanzando otro tipo de utilización de los drones pero antes de eso quiero mostrarles este yo ahorita se lo paso para que lo vean este drone que está acá este drone nosotros lo armamos en el semillero de investigación entonces nosotros compramos todos los elementos las partes eh si aquí tengo unos estudiantes que ellos tienen clase más tarde entonces aquí los no es problema este drone usted lo puede armar o sea que le guste la electrónica ya usted pone se necesita desde el punto le llama la atención esto y no es tan costoso o sea este equipo es el equivalente a un drone Phantom 3 que es un muy buen equipo ustedes compran todas las partes las pueden comprar en China con mucho gusto si alguno de ustedes esté interesado en el tema yo ya dejo mis contactos para que me llame me envíen correos yo les digo dónde pueden comprar las cosas si esto es una maravilla un drone como este con el control remoto con los sensores con todo aproximadamente sale en 600 mil pesos o sea es plato entonces estamos hablando de un excelente individuo este es un drone que demora un drone que vale dos millones y medio tres entonces este no lo armamos en su momento yo trabajé mucho con la escuela de tecnología tenía unos estudiantes que eran policías la CUN tiene muchos estudiantes que son policías y tuve la oportunidad de estar allá y pues con él decidimos armar este equipo entonces él funciona perfectamente yo les explico rápido las partes que les voy a pasar para que no puedan tocar por favor no me dejaran este sensorcito por favor que hace el enlace con el control entonces aquí estoy pasando para que lo miren vale la parte de encima es el GPS bueno entonces sigamos mirando el tema de los análisis de los de los diferencias de lo que se vale les vamos a mirar para lo que se está utilizando ya vimos el uso militar para hobbies pero damos un uso un poquito más serio les vamos a ver los drones que está utilizando Amazon acá en Colombia es un poquito complicado ¿cierto? porque si esto se aplicara acá en Colombia es que el problema es que nosotros Dios mío tenemos muchos problemas ustedes se imaginan un drone con un paquete llegando aquí al precio ustedes se le dicen por ya ¿o por qué? a no falta el camino y el drone se lo robaría ¿cierto? entonces ahí es donde nosotros vemos que lamentablemente yo sé que entonces ojalá mejoremos esa es la idea que Colombia con los años mejor es cierto pero no se puede hacer eso entonces en ciertas partes de Estados Unidos en Europa ya es normal ver drones entregando paquetes entonces este es el proceso que hace Amazon entonces vamos a ver el videito es un videito corto para que vean cómo es el proceso de entrega de paquetes ¿usted es del celular? ¿necesita tal cosa? ¿no? ¿no? ¿dónde tienes que ver? Son pueros totalmente automáticos. Se le agarra otra audicación y el sonido se va. Se le agarra otra audicación y el sonido se va. Se le agarra otra audicación y el sonido se va. Se le agarra otra audicación y el sonido se va. Algo así parecido a lo que ustedes vieron acá. Pero aquí todavía nos falta mucha normatividad, temas que reglamenten más eso. Igual ya salió ahorita la última circular, no la leí yo, me la entregaban ayer. Entonces, con mucho gusto la va a compartir para que la deseen, para que tenga en cuenta si va a utilizar los drones para temas comerciales. Para hobby lo puede manejar como usted quiera, no hay ningún problema. Pero fila, porque usted se va a encontrar a tomar fotos en un edificio en las ventanas por la vía. O sea, le pueden poner hasta una demanda. Eso es prohibido. Eso no se puede hacer. Hasta la policía le puede comenzar el drone porque usted está violando a una infinidad de otra persona. Por eso, si usted dice el tema de las leyes, muchos videos, lamentablemente, muchos videos tomados, así estén mostrando la trapa, estén mostrando lo que sea, los jueces a veces no los aceptan. Triste, ¿no? Y eso que está el video ya grabado. Por muchas facturas legales. En el tema de las leyes es algo parecido. Bueno, ustedes sigan mirando acá. Yo tuve la oportunidad de estar en varias charlas con el doctor Jorge Reynos. ¿Alguien sabe quién es el doctor Jorge Reynos? ¿Ahí? ¿El que se acaba de dar una beca? ¿Nacú? ¿Nadie sabe? Jorge Reynos, ¿cómo? Nada bien, nada más. Que es el científico más importante que tiene Colombia. Él fue el que inventó el Macapazos. ¿Listo? Gracias a este tema, pues, tuve mucha suerte, la verdad. Tuve oportunidad de hablar con él. Estuve a la par de una conferencia de Ito de Círculo, que estoy dando así una charla con ustedes. Y él está en un proyecto con la Clínica Chayo, para hacerles de ese señor, es una evidencia. O sea, él ya tiene como 80 años, pero es una persona muy inteligente. Él está en un proyecto en la Clínica Chayo, para hacer algo parecido a lo que les voy a mostrar a ustedes. Esto sí es una realidad, y eso ya se está haciendo acá también en Colombia. Entonces, ya les voy a mostrar... Esta utilización de drones... Esta utilización de la Círculo de Círculo de Círculo de Círculo de Círculo de Círculo. La Círculo de Círculo de Círculo de Círculo. Dいました. La Círculo de Círculo de Círculo. Ok. Ok, ok. Great, can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Ok. I'm outside. I'll be talking through the drone now. She can put it on the phone. ¿Can I pick up the drone? And bring it to your father. You're doing great. Ok, pull the green lid. Now place the pads on your father's agenda. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please take the day of your father. We'll take it from you. I'll take it from you. Okay. Bueno, como ves, es una tecnología que la vamos a aplicar para financiar, y es un proyecto que sí se está haciendo acá en Colombia, y lo está haciendo la clínica Chávez. Entonces, imagínense cuántas vidas salvadidas, ¿no? ¿Cuánto demora una ambulancia? ¿Cuánto demora la ambulancia ha llegado? Si es que llegamos. ¿Cuánto demora la ambulancia tiene posibilidad de salvarse, pero no llega? Entonces, no, ¿no? Pero nosotros sí podría llegar a menos de nada, ¿cierto? Llegaría rapidísimo. Hace el proceso, le explica a la persona, y es por eso, ahí está el tema de la innovación. ¿Sí? Miremos y pensemos qué más podemos hacer con este tipo de aparatos. Esos son los usos que hacemos. Ahora, la siguiente parte de la charla, sobre qué va a hacer. Les voy a mostrar puntualmente lo que hemos hecho realidad, lo que hemos tratado de hacer en semillón de investigación, que es todo relacionado con agricultura y aprendición. Hace dos años para acá, tratamos de hacer mucha interacción con el campo. Me encanta trabajar en el campo, a mí me gusta trabajar mucho con los campesinos. Ahorita por circunstancias de horario y otros temas, pues estoy muy limitado para ir a esas zonas, pero yo como sea, me gusta ir allá a analizar la cuestión de los cultivos. Entonces les voy a mostrar todo lo relacionado con agricultura de precisión, qué es lo que estamos trabajando, y para que ustedes entiendan qué es. ¿Listo? Entonces, acá en la CURS, nosotros nos enfocamos en ese uso y el estudio de enfermedades en los cultivos. ¿La idea cuál es? La idea del problema no es ir a reemplazar la mano de otro campo. Sí, porque a veces yo me dice que la tecnología reemplaza siempre muchas cosas. La idea, yo lo enfoco más a una ayuda. Una ayuda para evitar que un cultivo se dañe, termine con una enfermedad, se pasa a una zona extensa. Entonces, vamos a ver lo que es la agricultura de precisión. Con este dron podemos ahorrar hasta un 70% de los recursos económicos que se invierten en herbicidas en España. Investigadores del CSIC en Córdoba han desarrollado un sistema capaz de establecer con precisión el estado de los cultivos a través de la teledetección por infrarrojos. Podemos detectar si hay malas hierbas en una zona y en otra no, si necesita fertilizante en una zona y en otra no. Las plagas que amenazan los cultivos es lo que más preocupa a los investigadores agrícolas hoy día. Hasta un 40% del presupuesto de la Unión Europea se destina a fitosanitarios y herbicidas. Y esto es diferencias por zona. Es de lo que se trata la agricultura de precisión, de no aplicar la misma cantidad de productos, de herbicidas o de fertilizantes a todo el campo. Su uso supone importantes beneficios medioambientales como el ahorro de hasta un 15% de agua al establecer con precisión las necesidades de regadía de cada zona. La Universidad de California ha colaborado en el proyecto y allí su eficacia ya ha sido probada. Podemos tomar imágenes muy cercanas a la superficie, entre 50 y 100 metros de altura, que anteriormente con tecnología basada en satélites o en acciones convencionales no era posible. Plus One, Sensors o Precision and Culture son algunas de las prestigiosas revistas científicas internacionales que avalan la investigación. Comparamos lo que nos dice el ordenador con lo que nosotros hemos visto en la realidad en el campo. Así es como podemos estar seguros de que nuestros análisis son rigurosos. Además, este tipo de comprobaciones son exigidas por la revista donde solemos publicar nuestros artículos. El proyecto ya ha viajado a lugares como Tel Aviv, donde ha sido premiado por el Congreso Europeo de Agricultura de Precisión de 2014 o a la Expo de Milán, en la que se hizo con el Premio Internacional de Proyectos y Desafíos en la Agricultura Sostenible 2015. Entonces, eso es lo que la agricultura creció. Entonces, esas dos fotos ahí eran que me instampan. Esas dos fotos reales de lo que nosotros hicimos en el campo. En el canal de Megalores del Futuro, se suscribe al live. Un juguetico, ¿cierto? Entonces, ya para rematar bien, sí, no se salieron. ¡Chao! La compañía FIMA y Paz, con sede en Beijing, se dedica integralmente al diseño de distintos tipos de drones y desarrollo de nuevas tecnologías con aplicaciones científicas. Su proyecto de mayor ambición hasta el momento es el IHAM 184, un taxiclón capaz de transportar una persona por el espacio aéreo en viajes de corta y mediana distancia, controlado totalmente a través de una plataforma sincronizada de manera remota. El dispositivo tiene 1,2 metros de alto, un peso de 200 kilogramos y cuenta con 8 hélices capaces de transportar un pasajero durante más de 23 minutos a unos 96 kilómetros por hora. El usuario puede ir donde quiera, sentarse, relajarse y disfrutar del vuelo explica el video institucional de la compañía en la presentación de su ambicioso producto, que se espera pueda volar en los Estados Unidos. En su interior, un cómodo asiento con todos los estándares de seguridad espera al pasajero, y una pantalla táctil de unos 30 centímetros frente al asiento le permite al usuario seleccionar el destino en un mapa, modificar el aire acondicionado de la cabina y otras comodidades. El sistema remoto está sincronizado con una base que define la ruta más rápida y se encarga de conducir el vehículo por el espacio aéreo asignado sin que el pasajero deba preocuparse por nada más. Todos los sistemas de seguridad son automáticos, por lo que el usuario no puede tomar el control de la aeronave. En caso de un mal funcionamiento o cualquier amenaza detectada, el dron acerrisa en el área libre más cercano. El primer prototipo del vehículo fue presentado este año en el Consumer Electronics Show. De Las Vegas, y sus desarrolladores declararon que esperan la aprobación para que el dron pueda venderse a fin de este año y tenga la correspondiente autorización para transportar personas. El precio estimado de venta del taxi drone es de unos 200 mil dólares. Los expertos tienen dudas sobre la aceptación que tendrá el vehículo a nivel masivo, aunque los oficiales de Nevada Institute for Economic System ya dieron el permiso para que se realicen las pruebas de seguridad y ofrecieron su ayuda a la compañía ICANN para presentar, posteriormente, los resultados a la Administración Federal de Aviación y solicitar la autorización legal para vuelo. Estoy ansioso por ver el día en que el taxi drone sea parte del sistema de transporte del Estado de Nevada, aseguró Mark Marquero, director del Instituto para los medios de prensa en Las Vegas. Eso ya está aplicando tu web. Si buscan en YouTube, ya necesitamos ser utilizados. Entonces, hoy en día por el tema de los costos, hay un costo, pero ellos, como lo tienen el platicamiento, ellos sí lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Listo, tenemos los drones para transporte. Y, pues, digamos, es la última parte ya de la charla, pues, acá que hemos tenido, es los usos negativos de los drones. Entonces, la parte que no nos gusta, que por qué existe normatividad, que por qué los están prohibiendo, aparte de eso que les voy a mostrar ahí, que eso fue un gringo loco que se le ocurrió hacer ese video, ese video ya tiene como unos cuatro años en la fe, entonces yo creo que más tiempo tiene. Pero fue un gringo que se le ocurrió, pues, fue de los que empezó a darle ideas a los que no tienen que dar esa idea, ¿no? Se le ha dado ideas a los malos, pero los malos no es que no es para hacer otras cosas. Ya los drones se están utilizando para enviar drogas, personas de Estados Unidos y médicos, están enviando muchísimos drones, pues, obviamente envían el drone, pues, el paquetico de coca para otro lado. Porque ya hay mucha tecnología que los bloquean. Listo, los destruyen, los quema, ya existen bloqueadores de señal. En el centro de la ciudad, nomás acá, si yo trato de enviar un drone cerca para hacer justicia, hay que ir bloqueadores de señal. Entonces, si yo envío un drone por allá, los drones se vuelve loco y se cae en el piso. Entonces, esta es la parte, pues, como se dice, negativa del uso de drones. Hola, my friends, this is F.S. Rocher again, and I've got something very, very special for you guys today. Un pequeño drone, sí. This, my friends, is a prototype quad rotor. Now, it may look like something you've seen before, but believe me, the technology in this baby isn't going to be out there for at least another decade. It doesn't even have a technical name yet, so, for now, we're just going to call it Charlemagne. Now, let me show you a few of the features here, so you'll understand why I say this is truly a weapon of the future. In the next 10, maybe 15 years, shit is going to get very real. We're talking about some pretty sophisticated warfare, and the soldiers are going to need technology like this to get above the combat, around their enemies, and get into tight spaces. This is why Charlemagne is unlike anything I've ever seen, and I've seen some crazy shit. Now, most of the quad rotors that you've seen on YouTube are doing some pretty sophisticated maneuvers, and none of those toys is equipped with a submachine gun and a 100-round magazine. Also, Charlemagne is capable of flying up to 30 miles per hour at altitudes of a quarter-mile high. Oh, and it only takes one professional Russian and this fancy tablet to kill you. This thing in itself is pretty impressive. It's got lots of cool features. The most impressive thing is you see everything that the quad rotors sees. So, the biggest benefit is giving that bird's-eye view of what's in front of you, and once you know what's in front of you, maybe you don't want that in front of you anymore. Go ahead and send Charlemagne over the hill, and see what we can see. Just like we've got some bars that can feel as busy to us over there, let's take a closer look. Well, I don't think I recognize any of those guys. Let's take them out. I don't know. 3 4 4 6 7 8 7 8 12 12 13 13 ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Vamos a ver el cabello de la cabeza! ¡Vamos a ver algo más! Así que hemos visto lo que Charlinas está haciendo en la recondición Ahora vamos a ponerla en una situación que está bien suficientemente Seleccionando en unos pechos malos y en un lugar de riqueza ¡Vamos a ver que los amigos han decidido que no se quede en la recondición! Y no se le dio a la recondición Y nos han dado a la recondición de los gatos ¡Vamos a ver a los chicos en este aspecto! ¡Vamos a ver el cabello de la recondición! ¡Vamos a ver el cabello de la recondición! ¡Suscríbete al canal! 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 larga duración. Estos supermonstruos no tripulados pueden volar durante un día o dos y alcanzar altitudes superiores a los 60.000 pies. Los drones Geo se utilizan para llevar a cabo misiones de vigilancia utilizando potentes sensores similares al aviónes pie estadounidense U-2 y son la clase de drones más costosos que existen en la actualidad. Uno de los más conocidos es el RQ-4 Global Hawk y la variante de vigilancia marítima MQ-4C Triton. Por otro lado también existen los mini drones. Estos pesan menos de 23 kilogramos y usualmente son operados para cumplir condiciones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. Las fuerzas militares terrestres hacen un uso extensivo de mini drones como el RQ-11 Raven fabricado por la empresa estadounidense Aerovironment y el drone Fullman, un mini drone ligero que puede durar durante 12 horas y tiene un alcance de hasta 90 kilómetros. Por su lado los MAP o micro drones ya son una realidad y estos son lo suficientemente pequeños para caber en la palma de tu mano. Esto significa que cada soldado puede tener su propio drone de corto alcance para explorar zonas hostiles, mirar por las esquinas de las calles, detrás de las paredes y sobre las crestas de montañas. Un ejemplo es el drone Black Hornet, el cual pesa solamente 30 gramos, tiene una duración de batería de 25 minutos de vuelo y el enlace digital de datos a su terminal tiene un alcance de hasta 1.6 kilómetros. Y por último los drones kamikaze que por lo general son de tamaño pequeño y están cargados de detonantes diseñados para llevar a cabo misiones de ataque unidireccional al estrellarse contra un objetivo. Un ejemplo es el drone israelí Harpy, el cual fue el primer drone kamikaze diseñado para la batalla en el año 2016. Estos ya han sido utilizados en batalla y algunos informes indican que Israel los usó para destruir sistemas de defensa antiaérea sirios. Ahora veamos en detalle dos de los drones más famosos y producidos de la actualidad. Empecemos con el RQ-1 Predator. Este es un drone de reconocimiento. El diseño simple y ligero del fuselaje del Predator le permite llevar una carga óptil de hasta 240 kilogramos. Su enorme tanque de combustible y peso ligero son una gran ventaja para un drone de reconocimiento ya que le permiten viajar largas distancias sin necesidad de recargar combustible. El RQ-1 puede permanecer en el aire monitoreando las posiciones enemigas hasta 24 horas a plena carga y utiliza algunos de los equipos de monitoreo más sofisticados disponibles en la actualidad que le permite vigilar de día, noche e incluso en la nieve. El RQ-1 puede dar imágenes en tiempo real de la posición enemiga, un puesto de mando mucho antes de que lleguen las primeras tropas o vehículos. Este tipo de información permite a los comandantes de campo tomar decisiones rápidas e informadas sobre el despegue de tropas, movimientos y capacidades enemigas. Por supuesto, la mayor ventaja de usar un Predator es que tiene todas las ventajas de una salida de reconocimiento tradicional pero sin exponer al globo a un ambiente hostil. Pero la única cosa mejor que tener un avión robótico que asiste a las fuerzas militares en la toma de decisiones es tener un avión robótico que realmente pelee las batallas. Ahí es donde entra en juego drones como el MQ-9 Reaper, el cual está armado con múltiples cohetes aire-aire AIM-92 Stinger y puede llevar hasta 14 misiles aire-tierra AGN-114 Hellfire. Además, puede crecer una velocidad de 300 km por hora y sus componentes le dan a sus operadores múltiples maneras de adquirir un objetivo en cualquier entorno de combate, pues cuenta con un rayo láser o infrarrojo desde la bola MTS ubicada en la nariz del avión y que sirve para dirigir los misiles. Los sensores incluidos en el MTS también calculan la velocidad del viento, la dirección y otras variantes del campo de batalla para un disparo efectivo. Este proceso se conoce como pintar el plan. Una vez que se pinde un objetivo, el Reaper puede lanzar sus misiles para destruir el objetivo que pueden ser aeronaves enemigas o fuerzas terrestres. La efectividad en el campo de batalla del Reaper ya ha sido probada. El 28 de octubre de 2007 hizo su primera misión disparando un misil Hellfire contra insurgentes de Afganistán en la región de Derrawood, en la provincia montañosa de Hazar. El comando central estadounidense dijo que la misión fue todo un éxito. Además, los Reaper han volado más de 10.000 horas, facilitando la detención de más de 250 narcos. El creador del MQ-9 Reaper fue la compañía General Atomics y desde el inicio fue pensado para su uso en la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, aunque el país también lo ha vendido a Reino Unido, España, Francia y Holanda. Adquirir un MQ-9 Reaper cuesta más de 16 millones de dólares de unidad y Estados Unidos opera alrededor de 100 de ellos a través de varias agencias. Pero los drones antes mencionados no son los únicos UAV desplegados por el ejército estadounidense. Hay muchos otros como el RQ-2 Peoner, el RQ-3 Dark Star, el RQ-5 Hunter, el RQ-6 Outrider y el RQ-7 Shadow. Estos han sido utilizados en capacidad de reconocimiento desde principios de la década de 1990. Con la proliferación de unidades de combate automatizadas y operadas a distancia, la tendencia de la tecnología militar parece orientarse hacia misiones llevadas a cabo por guerreros automatizados, en las que los controladores de carne y hueso luchan de forma segura detrás de terminales informáticos. Estas personas también son conocidos como pilotos y son responsables de que no cubran colisiones, aunque deben evitarse intervenir solo en situaciones de emergencia. El piloto no maneja la nave con un control como el de los aviones escala, sino que envía rutas y coordenadas que definen el trayecto. En realidad no hay mucha diferencia en comparación con lo que sucede en grandes aviones comerciales que cubren rutas muy largas guiados por el piloto automático. Es increíble visualizar que el intercambio de datos entre el tron y la estación terrestre se produce a través de una conexión con un satélite. Por lo tanto, puede haber pilotos en una cómoda base militar con aire acondicionado en Las Vegas, combatiendo decenas de extremistas afganos a más de 12.000 kilómetros. No obstante, esta nueva forma de guerra también ha tenido efectos sin precedentes en el país. Los primeros estudios sugirieron que los pilotos de drones experimentan problemas de salud mental al mismo ritmo que los pilotos que participan en combates en vivo. A pesar de trabajar a miles de kilómetros del campo de batalla, muchos pilotos de drones experimentan niveles preocupantes de ansiedad, estrés severo y daños morales. Por otro lado, el costo por hora de vuelo varía según el tipo de dron, pero los sistemas armados más grandes, como el Global Hawk, cuestan hasta 15.000 dólares por hora y cada unidad de estas tiene un valor de 131 millones de dólares. Los costos totales del programa de aviones no tripulados de Estados Unidos son difíciles de evaluar, pero según el Park College, Center for the Study of the Bronx, el Departamento de Defensa solicitó aproximadamente 9.390 millones de dólares para drones y tecnologías asociadas en el presupuesto del año fiscal 2019. En el mundo hay más de 100 países que cuentan con drones de combate y hay al menos 21.000 aviones no tripulados en operación, pero el número podría ser significativamente mayor. Sin embargo, solo nueve países reconocen equiparlos con armamento. Las grandes potencias como China, Estados Unidos, Rusia o Israel ya han exhibido sus flotas de drones de combate en operaciones militares o en demostraciones aéreas. Los rusos por su parte cuentan con drones como el S-70 Okotnik y Altius-U. Son los dos elegidos que pretenden plantar cara a sus equivalentes norteamericanos, el XP-47 y el RQ-4 Global Hawk. Los chinos por su parte son la potencia que ha dejado atónitos a todos, pues en un corto periodo de tiempo han logrado superar el número de drones operativos de Estados Unidos. Su drone más famoso es el CH-5 Rainbow y el CH-7. Según su diseñador en jefe, el CH-7 puede interceptar señales electrónicas de radar y simultáneamente detectar, verificar y monitorear objetivos de alto valor como estaciones de mantostiles, bases de lanzamiento de misiles y buques de guerra. Está previsto que su producción inicia en el año 2022. Es increíble el daño en combate que los drones pueden hacer. Un claro ejemplo fue el 14 de septiembre de 2019, cuando las milicias UTIES de Yemen, cercanas a Irán, se atribuyeron el ataque a dos instalaciones petrolíferas en Arabia Saudita pertenecientes a la empresa estatal Aramco. Tomando en cuenta que Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo en el mundo, este ataque repercutió en la economía global con el precio del barril de petróleo disparado a cifras récord. En resumen, estas máquinas de guerra no tripuladas continuarán haciéndose más pequeñas, más ligeras, más silenciosas, con baterías más fuertes, con mejores tiempos de vuelo, con mejores ópticas y capacidades bélicas. Y se ha pronosticado que en pocos años los drones militares desempeñarán un papel vital en la resolución de futuros conflictos. Créeme, lo más increíble aún está por verse. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Bueno, es como él. Yo le hago una preguntita. ¿Ustedes cómo creen que va a ser la cuarta que es la mujer? No, la cuarta. Cuando pase la tercera. ¿En serio? La cuarta. Coge. A fruta de palos y piernas. Se las digo así de palos. Porque con toda esta tecnología que ustedes ven, lamentablemente ya estos aparatos van a acabar absolutamente control. ¿Sí? Ya las guerras ya no va a haber necesidad de que vayan soldados ni nada con el destino. Envían este tipo de equipos y pues obviamente exterminan. Entonces, esa es la parte pues, yo siempre veo que la tecnología es muy bonita, me encanta, pero pues ahí podemos ver que pues estas cosas se aplican para la guerra y para muchas otras cosas que uno debería decir que no. Entonces, es muy interesante. Pero bueno, igual va a ser bastante rápido el día que pasa y eso pues no lo vamos a trotar ni cuenta cuando ocurra esas cosas. Entonces, vamos a ver. Este drone que les voy a mostrar. Este sí lo tenemos en la Q. Es un drone, es un phantom 4. Ese lo pueden utilizar para coges, también para trabajo, para cartografía, topografía, levantamiento de datos. Nosotros le hicimos una modificación a ese drone para poder montar una cámara multiespectral. Estas son cámaras que sirven para tomar imágenes que ahorita les explico rápidamente qué tipo de imágenes son. Entonces, vamos a ver rápido las características de un drone. Este sí yo creo que todos lo han visto en algún momento. No lo traje por un tema de que está bastante, pues, con muchas cosas para traer. Pero eso lo tenemos en la universidad. Entonces, vamos a ver qué se rápidamente. Por favor. ¿Qué necesitas para la increíble aérea energía? A brillante cámara, un aeropuerto que puede confiar, y la inteligencia que hace cada shot cinematográfica. El nuevo phantom 4 Pro has all this and much more. The phantom 4 Pro camera has an f2.8 aperture, mechanical shutter, and large 1-inch sensor. Coming together to make brighter, more detailed imagery. Record cinematic 4K video at higher vid rates, more advanced compression, and a wider dynamic range. 4K 60 frames per second recording gives you stunning, detailed, slow motion, mechanical video. The phantom 4 Pro is as adapted stills as it is with the video. Entonces, si ven el canal, se van a dar cuenta de varios videos de lo que nosotros hemos hecho en los cultivos de empresa en Cibate. Hemos tenido varios, varios, pero lo primero que se realizó fue un estudio que yo hice para analizar el tema climático que hay en Cibate. Tengo que conocer cómo no es el libro. Hoy te voy a dar los links de los artículos para que ustedes los vean. Fue el primer proyecto, que es mirar los pueblos ígneos con un drone. O sea, evitar antes de que haya un gran incendio. Eso ya se puede hacer. Son las cosas que uno no entiende por qué, por qué no se aplica esa tecnología para evitar los incendios que cada rato nos ocurren en muchas zonas acá del país y en el mundo. Eso se puede hacer con un drone. Con un drone pueden analizar eso. El drone que ustedes, que yo tengo aquí en la otra foto, son un drone bastante grande. Semillero trabajaba de la mano mucho con una empresa llamada Geosystem. Es una de las empresas más grandes acá en Colombia en la distribución de equipos, drones. Ellos traen con empresas del Estado. Eso fue en un evento que yo estuve. Pude traer ese tipo de equipos bastante más. Traté de hacerlo para esta reunión, pero no hubo, como se dice, agenda por ellos, pues de contra de oportunidad. Los traemos, que son drones precios que se utilizan para eso. Pero ese drone que ustedes ven, es el que nosotros tenemos acá en la PUN, con una adaptación que yo les analicé para poder tomar unas fotos con una cámara multispectacular. Entonces, les voy a mostrar un video tomado con nuestro drone haciendo un estudio en el cultivo de presas. Entonces, para que vean que nosotros hemos hecho, nos salimos del papel si nos tratamos de hacer investigación real. Y ya tenemos eso. Eso es el peco de misos del año pasado. Esa parte mía, que veo donde estuvo allá... ...se va a ser... 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 ¡Gracias! 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 ¡Grace! ¡Gracias! 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 ¡A mesura! ¡Gracias! 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 Ahora, yo quiero que vean rápidamente lo que es una cámara multispectral. Entonces, las cámaras multispectrales son las cámaras que se adaptan a los drones precisamente para hacer ese tipo de estudios. ¿Qué analizamos en el campo con esas imágenes? Analizamos lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Nosotros vemos el RGB, ¿cierto? O sea, ese es el rango de colores que nosotros vemos normalmente. Pero lo que es el infrarrojo, el infrarrojo cercano y otras bandas que no podemos ver son las que capturan la cámara. Y con esas bandas es que yo puedo analizar los cultivos. Ustedes van a ver cómo funciona la cámara, que es la que se le coloca a un drone para hacer ese tipo de estudios. Son cámaras térmicas. Esas son las que yo planteé para el proyecto de análisis de colgón fídeos en los cerros de Montserratio. En fin, este mismo, lleva la cámara tímida. Así es sencillo, analizando este ejercicio, con la cámara de servicio, yo no puedo abrir Y así es sencillo, y así es sencillo, con la cámara de servicio, yo no puedo abrir Y así es sencillo, con la cámara de servicio, yo no puedo abrir Ustedes saben que todos generamos temperaturas, ¿cierto? Nosotros tenemos energía, es una manera de localizar personas que estén en un terremoto enterrado De alguna manera, con las cámaras técnicas podemos ayudar a ubicar ese tipo de personas Entonces, como ven, pues es muy importante ese tipo de cámaras, a lo cual son muy costosas O sea, una cámara de esas promedio están entre 18 o 20 millones de pesos Esa cámara tiene el tamaño de esa camarita que está ahí, que es una GoPro, una cámara normalita de video Así es de grande esa cámara, una cámara que nos puede costar esa cantidad de dinero Obviamente son pequeñas para poderse la colocar en un drone Un drone entre menos el peso tenga, pues mucho mejor Entonces, ese tipo de implementaciones es la que nosotros estamos tratando de hacer Para hacer nuestros estudios de cultivos Bueno, entonces, tenemos dado lo que es una cámara Les voy a mostrar un proyecto muy bonito Es el proyecto Pues yo tuve la oportunidad de estar en Jopal Me invitó, pues, el Ejército Internacional Les gustó el tema de lo que estábamos haciendo en su momento Principalmente el tema de las ruedas y el uso de las celdas fotovoltaicas ¿Qué hicimos allá? Esa imagen que está ahí, es un render que hicimos con los estudiantes de la sede de Jopal O sea, que la gente tiene sede en todo el país Y yo logré contactarme por eso ¿La idea cuál era? ¿Ustedes saben qué? Y yo insisto mucho que nosotros tenemos en medio ambiente El ser humano va a gastar más raro O sea, nosotros ya tenemos muchas maneras de conseguir energía Entonces, la idea principal era que Allá hay muchas fincas Donde la fruta se daña muchísimo La carne Porque hay áreas donde no llega el sistema eléctrico Especialmente el Jopal Yo fallo con el sistema eléctrico Entonces, hicimos un estudio allá Fuimos con un drone Tomamos esas, digamos, para poder hacer ese plano B Hicimos un panero primero con el drone Para poder hacer este render Que es un render de una imagen Y calculamos el uso de las celdas fotovoltaicas Alcanzamos a comprar un pan de solar para poder instalar allá Hicimos unos estudios con la sede de Jopal Pero como todo, pues a veces los proyectos que el económico los sacaron Estoy metido en una convocatoria en la gobernación Se supone que estamos esperando todos los resultados ¿Por qué? Porque necesitamos plata ¿de dónde? El gobierno El gobierno es el que los tiene que apoyar Por ese tema de implementaciones Lastimosamente Buscar presupuestos en el gobierno gratis Para eso es un poquito difícil No es imposible Pero es un poco difícil Entonces nosotros si nos metimos en la convocatoria Y puede estar con el lector Ojalá que salga Si quiera salir La idea es que esa finca la vamos a hacer totalmente auto-eficiente ¿Listo? Entonces, este es el render Como es de la finca Los paneles solares que se ubicarían Esos paneles serían para almacenar energía Para tener prendidas unas neveras Entonces, ese es el plano real de esa pequeña finca La idea es que el proyecto era para beneficiar Especialmente a población rural que no tiene recursos Entonces, por eso se buscaba el apoyo del gobierno Porque, lastimosamente, eso es costoso Los paneles solares son caros Y más que los paneles Lo que más vale son las baterías Cada batería por medio de 800 mil pesos Es un millón de pesos Una buena batería por un panel solar Entonces, si yo quiero poner todo este edificio con paneles Se puede Pero es demasiado costoso Lastimosamente ¿Por qué lo hacen? Porque quieren el mundo que sigamos consumiendo petróleo ¿Cierto? Hasta que no se acabe el petróleo Yo creo que ahí sí masifican esto y lo ponen a precio Asequible ¿Qué es el que nosotros en la casa pusiéramos nuestros paneles solares Y pusiéramos todo a funcionar con energía solar? ¿Cierto? Eso ya lo hacen en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Europa Pero acá no Acá restimosamente es muy caro O sea, muy poquitas posibilidades de invierno Un sistema fotovolta y comparado a una casa Aproximadamente vale 18 millones de pesos ¿Cierto? Para un uso normal Es plata ¿Usted llegó cuando recuperó esa plata a punta de residuos de luz? Pues algún día Pero quién sabe cuánto es a luz Entonces, el tema es ese Existe pero es demasiado costoso Entonces, esto nosotros lo hicimos allá Un proyecto muy bonito Que trabajamos en hacer el Japón Ahí pues es un ejemplo del metrón más pequeño del mundo Obviamente antes viergan ustedes El ejemplo que los está utilizando Lo que vemos en las películas ¿Cierto? Dicen que es ciencia ficción y no Lo que yo le decía a mis estudiantes en clase Cuando hablamos de la computación cuántica ¿Qué es la computación cuántica? ¿Qué es la computación cuántica? A ver Uy, aquí tenemos que hacer el mío Yo hablé eso O no comenté eso Si yo lo comenté ¿Ah? Es la evolución de los computadores Entonces, esto evoluciona a la parte de la computación cuántica